El Hotel La Parisienne Neva y Elegancia es un hotel de diseño ubicado en el elegante distrito 6 de París, a 10 minutos a pie de los jardines de Luxemburgo. Dispone de recepción 24 horas y wifi gratis en todo el establecimiento. Las habitaciones, con una decoración elegante, cuentan con televisión de pantalla plana y aire acondicionado. El baño privado está equipado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Se ofrece un desayuno opcional todos los días, que consta de bollería, pasteles, cereales y una selección de quesos. También se puede tomar en la habitación. El hotel está a 1,7 kilómetros del Museo de Orsay, a 2 kilómetros del Louvre y a 2 kilómetros del Jardín de las Tullerías. La estación de metro de Montparnasse-Bienvenue, con acceso a las líneas 4, 6, 12 y 13, se halla a sólo 550 metros del hotel.